Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Estamos en vivo como todos los días hasta las 12 y 30 del mediodía a través del canal 11 de Punta del Este y también del canal 21 de Montecable en Montevideo. Otra jornada agradable, bien de verano. Ya se nota de todas maneras la incidencia distinta del sol, ¿verdad? Como que ya empezamos esa cuenta regresiva rumbo a los días más cortos, ¿verdad? Ya en pocos minutos ya amanece algún minutito más tarde, anochece algún minutito más temprano. De todas formas es un febrero muy disfrutable. No se prevén lluvias, temperaturas agradables. Vamos a ver el pronóstico de Inomet para el este del país que hoy está indicando que tendremos 27 grados de temperatura máxima con cielo nuboso y periodos de algo nuboso, vientos suaves y moderados del sector este entre 10 y 30 kilómetros en la hora. Para mañana martes 15 grados de temperatura mínima, 28 grados de máxima, cielo nuboso con periodos de algo nuboso, neblinas en la mañana, vientos del noreste y este entre 10 y 30 kilómetros por hora. El jueves 17 grados de mínima, 29 de máxima, estará nuboso durante toda la jornada, habrá algo de sol, también se pronostican neblinas. En la mañana los vientos soplarán del noreste entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora en la tarde, según prevé el Instituto Uruguayo de Meteorología para el este del país. ¿Cómo está la playa? Bueno, vamos a ver, a dar un vistazo a estas cámaras turísticas de la Intendencia de Maldonado, que siempre demoran unos segunditos en cargar. Allí tenemos la zona de la playa Brava, en la mano, en los dedos, al fondo un buque de carga, no es un buque petrolero, tiene pinta de ser, una pequeña embarcación, allí la gente paseando, disfrutando de esta mañana muy agradable en Punta del Este, en la zona de la playa Brava. Nos vamos ahora a la imagen de la playa de El Emir, vamos a ubicar aquí esta cámara. Bueno, hay un poquito más de arena, ¿no? Sobre el sector izquierdo, que estos días no veíamos, se ve el mar más calmo, permanece la bandera roja, ¿no? Una playa muy peligrosa, según lo entienden los guardavidas y la gente que disfruta allí de este oleaje, que llega bastante suave en la zona de la playa Brava. Vamos a ver qué pasa de al lado de la playa Mansa, aquí tenemos el Muelle de la Pastora, Parada 3, también un mar calmo, un cielo despejado, alguna embarcación y poca gente paseando a esta hora en esta zona de la playa Mansa. Y para cerrar este collage de imágenes, nos vamos a la zona de Punta Ballena, más precisamente en Casa Pueblo, donde se ve allí el dibujo que en el mar realizan las corrientes, que tienen distintos tonos de celeste y azul en consonancia con el cielo, que se ve allá en el horizonte como alguna cuestión de nubosidad, pero nada importante, como veíamos, el pronóstico está indicando días lindos para los próximos días. Se dice que hasta el martes o miércoles de la semana que viene vamos a tener buen clima, días aprovechables, disfrutables, con sol, buenas temperaturas, ideal para que mucha gente venga a disfrutar de Punta del Este de toda la costa uruguaya en realidad. Les proponemos ahora compartir algunos titulares destacados en Internet, como hacemos habitualmente en el inicio de cada uno de nuestros programas. Vamos a comenzar con el portal de Radio Monte Carlo, que dice que se elevan a 10 los muertos en el incendio de París, que parece intencionado. El número de muertos en el incendio de esta madrugada en París ha aumentado a 10 en un siniestro que las autoridades consideran intencionado y en el que una treintena de personas han resultado heridas, según los últimos datos facilitados por las autoridades. En otros titulares de Radio Monte Carlo, Subía dice que permitir celulares a reclusos es absurdo y aumentará delitos en la población carcelaria. El fiscal retirado e integrante del Partido de la Gente, Gustavo Subía, se refirió en la mañana de este martes a las declaraciones realizadas por el director del INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, Alberto Gadea, quien manifestó que se analiza permitir a los reclusos el uso de celulares. Bueno, por un lado, lo que dijo Gadea es que los reclusos hoy tienen celulares y que siempre se habla de que los reclusos tienen celulares y que desde adentro operan, siguen cometiendo delitos, siguen organizando actos delictivos. Evidentemente, al tener un celular las cosas se facilitan, hay una comunicación fluida y sin ningún tipo de trabajo en el exterior, pero lo que dice el director del INR dice, bueno, pero también los celulares pueden ser usados para que los reclusos se comuniquen con sus familias, que sería una ayuda muy importante desde el punto de vista emocional y afectivo para los reclusos, el poder estar comunicados con sus hermanos, con sus hijos, con sus padres, con sus familias, con sus amigos, entonces que habría que redireccionar. Dicen, en todas las cárceles del mundo los reclusos utilizan celulares y sin embargo hay un control del tráfico de llamadas y de comunicaciones que puede permitir el control de que el uso del teléfono celular se practique solamente para este tipo de vínculos, comunicarse con la familia y no para cometer delitos aún estando dentro de la cárcel, como han habido incluso estafas. Presos que han, a través de los celulares y de las redes sociales, al tener un teléfono, tenés todo, han estafado a mucha gente estando en la cárcel, ¿no? Haciéndose pasar por mujeres en chats eróticos y después diciendo, bueno, esto saltó a la luz inventando que se metía un comisario de por medio que iba a tener que dar cuenta de las autoridades y no había un dinero a cambio para silenciar toda la situación. Muchos pusieron plata, pagaron para comprar ese silencio y resulta que eran estafas cometidas por reclusos que están en alguna de las dependencias carcelarias. Los dichos del director del INR, bueno, pueden causar un poco sorpresa porque, a ver, dentro de poco les vamos a permitir, bueno, ya veíamos el otro día cuando los incidentes del Comcar, las antenas de DirecTV, que no sé, salvo que sean para las jerarquías de la cárcel, pero estaban en los techos de las celdas de los módulos, estaban las antenas de DirecTV. Entonces decimos, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la realidad? Total, si soy un delincuente, voy a la cárcel, tengo celular, tengo DirecTV, tengo todas esas prebendas que tiene la población carcelaria hoy en día. Entonces digo, en vez de mandar un mensaje contundente de que el castigo, el primer castigo es la pérdida de la libertad y el segundo castigo es la ausencia de absolutamente todo, si estás preso, estás preso, si cometiste un delito tenés que pagar por ese delito, bueno, da la sensación de que el permitir el uso de teléfonos celulares a la población reclusa parecería un privilegio que no corresponde. Por otro lado, el doctor Subía, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, decía que era una barbaridad, refiriéndose a algunos aspectos que había mencionado el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Manuel Petit, Subía decía, estamos todos locos, Petit les quiere dar una tablet a cada uno de los presos. Es decir, Subía, opositor tajante, a que los reclusos tengan este tipo de dispositivos y, como dice aquí el título de Radio Monte Carlo, es absurdo permitir que los reclusos tengan celulares. Más títulos de Radio Monte Carlo, Uruguay pone un pie y medio en el Mundial, la Sub-20 puso un pie y medio en el Mundial de Polonia, luego de derrotar por 3 a 2 a Brasil en la tercera jornada del hexagonal final del sudamericano que se está jugando en Chile. Yo no sé si ustedes vieron el partido, realmente un partidazo, ¿no? Iba ganando Uruguay 2 a 0, Brasil empata el partido y después en los descuentos un golazo de Uruguay, un tiro, un furibundo disparo, ¿no? Algunos de los términos que usan los relatores y comentaristas, desde afuera del área terminó atravesando la red prácticamente porque la pelota llevó a una velocidad impresionante, imposible de atajar para el arquero brasileño. En la hora Uruguay le gana a Brasil 3 a 2, un gran triunfo sin lugar a dudas y los partidos de segunda hora que terminan dejando a Uruguay primero en lo que es este campeonato sudamericano, porque ayer Ecuador y Colombia que ganó Ecuador también con un gol en el minuto 94, cuando ya parecía que el partido cerraba con un empate, un partido que, bueno, realmente tenía que terminar en un empate, bueno, finalmente Ecuador encuentra en esa última jugada prácticamente el gol que le dio la victoria. Y después Venezuela y Argentina, un partido que parecía bastante interesante, Argentina que venía a medio de los tropezones, Venezuela que venía envalentonada después de ganarle a Brasil, pero Argentina se destapó y le ganó 3 a 0 a Venezuela de esta manera, entonces cerrando lo que fue la jornada de ayer. Ahora a Uruguay le toca jugar con Brasil el próximo jueves, en un horario complicado porque hace mucho calor, el mismo horario en el que Uruguay jugó ayer frente a la selección de Brasil, a las 5 de la tarde, mucho calor, arriba de los 30 grados, pero los juveniles uruguayos sortearon bien esta dificultad de el calor y ahora esperan con muchísimo optimismo el choque frente a Brasil del próximo día jueves. Así que, bueno, estaremos expectantes de lo que ocurra en este... Perdón, frente a Argentina, Brasil, Uruguay le ganó ayer. Frente a Argentina, que ahora está contenta porque le ganó 3 a 0 a Venezuela ayer, será el rival el gran choque del Río de la Plata a nivel sudamericano el próximo jueves a las 5 de la tarde. Otros titulares, otras noticias de Radio Monte Carlo, Mourinho condenado a un año de prisión y 2,2 millones de multa por fraude. El entrenador del Real Madrid ha ratificado en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid por el que ha sido condenado a un año de prisión que no cumplirá y a una multa de 2.200.000 euros por eludir 3.300.000 euros. Ahora, lo que es tener plata, ¿no? Yo tengo plata y compro la ley y no pago nada. ¿Qué? Soy evasor. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto decana? ¿10 años? No. ¿Cuánto vale mi libertad? Lo mismo pasó con Cristiano Ronaldo. Lo mismo pasó con Messi. Lo mismo pasó con tantos jugadores y no solo de fútbol, deportistas de otras ramas del tenis, por ejemplo, que son evasores, además confesos y además han evadido, no evadieron 5.500 pesos, evaden millones de euros y sin embargo no pasan una hora detenidos. Cristiano Ronaldo, que fue el otro día como la gran estrella de los Oscars, apareció en el juzgado con su novia, muy vistosa ella, que parecía realmente que estaba en una sesión de fotos para una prestigiosa revista de moda y de tips de color y resulta que Cristiano Ronaldo estaba compareciendo en un juzgado acusado de evadir no sé cuántos millones de euros al fisco. Le dijeron, bueno, la pena tuya son 3 años de prisión que no va a cumplir, más una multa de, que de repente Cristiano Ronaldo dice, a ver, fíjate a ver en la guantera del auto si no tengo eso, pues le ponen monedas, para las fortunas que ganan estos individuos son monedas lo que pagan de multa. Entonces, otra vez, ¿cuál es el mensaje? O sea, si tenés plata, estás salvado, haces lo que quieras, podés evadir, podés delinquir, que compras a la justicia, compras al fisco, compras a todo, no pasa nada. Sos un evasor, sos noticia a nivel mundial por evadir impuestos, pero no pasa nada, mirá que con platita arreglás y cambiamos. En vez de ir a la cárcel, mejor andate de vacaciones un mes a Ibiza, descansar, relajate, que se acallen los rumores de todo lo que pasó y no pasa nada. Ahora el caso de Mourinho, lo mismo. Dos millones de euros de evasión. Andá de ver acá a impositiva dos millones de pesos. Dos millones de pesos te estoy hablando. No hables de dos millones de dólares porque sabés cómo salís, estampado en la tapa de los diarios, te cierran todos los créditos, sos una persona indigna, sos un inmoral, sos un ventajero aprovechador, sos una mala persona, te hacen piquetes en la calle para que vayas en cana, pero sos un pelado, sos un laburante que facturó y que no pagó al fisco y evadió, cometió un delito sin lugar a dudas, pero acá estás hasta las manos, aunque alguno también la ha sacado barata acá en Uruguay. Pero en definitiva, estos grandes individuos del fútbol que manejan fortunas siderales son evasores importantes del fisco y no pasa nada, terminan arreglando, se van para la casa y listo. Si te he visto, no me acuerdo. Vamos a repasar más títulos de Radio Montecarlo. En este día martes, el Partido Nacional reconoció a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Así lo resolvió ayer el directorio blanco, desde donde reiteró que el gobierno uruguayo deshonra la tradición del país, porque Uruguay no tiene una postura, no ha dicho qué opina del gobierno de Venezuela, no ha dicho si es una dictadura o no, no ha hablado de la represión de los muertos, de la gente enferma que no recibe medicación, muchos de los cuales murieron, de la falta de comida, del hambre que hay en Venezuela, de la situación desastrosa que hay en Venezuela, los periodistas que han sido detenidos, más allá de que Maduro dijo, no, no, pero fue por un rato nada más, es algo común, nosotros averiguamos información de estas personas y solamente eso, no, por favor, no me vayan a decir que acá censuramos a la prensa, o sea, es un escenario bastante lejos de una democracia y sin embargo Uruguay no ha dicho nada, no se ha declarado neutral, firmó una cartita con México y ahora se prepara para una gran cumbre mundial en Montevideo, aparecemos como el gran salvador, mirá, qué bien Uruguay, qué país tolerante, qué país amigo, está bien Valor, pero jugátela, qué opinas de Venezuela, es una dictadura o no, sobre todo hablando de un gobierno de izquierda como el que tenemos en Uruguay que siempre ha tenido las banderas de los derechos humanos, la bandera de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, la bandera de la democracia en definitiva que es la que todos abrazamos, pero bueno, la verdad, sinceramente, así, entre nosotros, Venezuela, ¿es una dictadura o no? Como Uruguay nunca respondió a esa pregunta, se la jugó a decir yo, wash my hands, ¿no? Me lavo las manos, me juego neutral, ofrezco el país para dialogar, que es una salida interesante. Ayer veíamos una entrevista que le hizo Jordi, un prestigioso periodista español, a Nicolás Maduro y Maduro, hábil declarante, ¿no? Evadió todo el tiempo la pregunta de si iba a convocar a elecciones en Venezuela, inclusive el periodista le hace escuchar un audio de Pepe Mujica que considera que lo mejor es que haya elecciones totales en Venezuela y Maduro dice, ah, bueno, no sé, no, no sé, no hable con Pepe, no sé lo que piensa, bueno, lo que piensa es esto que estás escuchando, bueno, no, no sé, para, por un audio vos no vas a juzgar a una persona, o sea, el tipo como gato entre la leña zafando de estas preguntas, pero en definitiva, bueno, el Partido Nacional en este caso que es la noticia que disparó este comentario, considera que lo que ha hecho el Frente Amplio deshonra la tradición del país de no condenar una dictadura. Planta de Acodí, que retoma su actividad tras principio de incendios, otro título de CX-20, según informó la empresa, desde esta mañana se trabaja con normalidad, obras sobre Avenida Brasil afectarán la circulación por al menos 4 meses, desde ayer se trabaja desde la calle Libertad hasta la Rambla, 4 meses para hacer 15 cuadras de Rambla cuando uno ve videos que hacen carreteras en una noche, es realmente una locura, ¿no? Tenemos una pasta acá en Uruguay para hacer las cosas, 4 meses, imagínate, estamos a principios de todo febrero, marzo, abril y mayo, o sea que hasta el invierno va a estar cortada, además Avenida Brasil, una arteria sumamente transitada de Montevideo que conecta centro, puntacarretas, positos con la Rambla, que también te deriva el centro, es decir que es una arteria muy importante de conexión entre populosos barrios de Montevideo y permanecerá cortada 4 meses. Pero bueno, así es Uruguay, es lento pero seguro. Salud Pública informó que no se han registrado casos graves por las cianobacterias, se sugiere en todo caso seguir las recomendaciones de los guardavidas. Juan Guaidó denunció que el gobierno venezolano quiere mover entre 1.000 y 1.200 millones de dólares desde el Bandes a Uruguay. ¿Qué tal, eh? 1.000 millones de dólares que Maduro quiere mandar a Uruguay. El régimen trata de robarnos desde Bandes, el llamado es a Uruguay, a que no se presten para esto, señaló Juan Guaidó. Mirá, nos nombran y todo, ¿eh? ¿Será verdad esto? Porque también está ese tema, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad que Maduro quiere mover 1.200 millones de dólares a Uruguay? De repente tiene la intención, pero por supuesto Uruguay debe bloquear esta movida en caso de que sea cierta, ¿eh? Porque... ¿De dónde son los 1.200 millones de dólares? ¿Va a sacar 1.200 millones de dólares de su país cuando hay gente que está muriendo de hambre? Parecería un despropósito, ¿no? No conozco la procedencia de esos 1.200 millones de dólares, pero en definitiva, si son 1.200 millones de dólares de Venezuela, son 1.200 millones de dólares del pueblo de Venezuela, por lo tanto, son 1.200 millones de dólares que se pueden utilizar para alimentar, para dar medicamentos, para restablecer los servicios esenciales, para brindar seguridad y no para sacarlos tipo, ¿viste? Uy, guarda que se viene el corralito, mirá, te paso el dato para que saque la guita del banco, tal, la manoteo y me la guardo en el bolsillo, así no me queda engrampada esa plata. Bueno, parecería que está mal, ¿no? En caso de ser así. Vamos a abrir un paréntesis en las noticias para recibir al móvil de la mañana del 11. Marcela González y Julio Rabasa, buenos días, adelante. Hola, Marcela, muy buenos días, ¿cómo andás? Bueno, hoy con un día caluroso, en esta jornada que estamos arrancando, en la capital departamental se siente el sol y que está lindo para estar en la playa, seguramente cuando nos vayamos acercando a la costa esté más agradable. Aquí donde estamos situados, en la casa del partido El Frente Amplio, hace bastante calor en este aniversario número 48 que están cumpliendo, por eso estamos con Hugo Núñez que nos va a contar acerca de lo que va a suceder esta tarde aquí. Qué calorcito que tenemos, buenos días y feliz aniversario. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Canal 11, también a los frentampistas que nos ven en el canal. 48 años. Allá quedó el año 71 y con aquellos grupos de visionarios, Sereñi, Juan Pablo Terra, Arizmendi, Cardoso, tantos otros. Y bueno, hoy lo que queremos acá en nuestro local es juntarnos a escuchar y viene la transmisión de Montevideo, del acto central que se realiza en el Parque Rodó, donde hemos de recibir la oratoria de nuestro presidente Javier Miranda y de los cuatro precandidatos del Frente Amplio. Y acá nos juntaremos, estaremos compartiendo una pantalla gigante y a todos los frentampistas con el primer impulso a lo que será la campaña de este 2019. Bueno, así que es una invitación a la población y a todos los dirigentes del Frente Amplio para que estén hoy aquí. A todos, a toda la población, a todos los frentampistas primero que nada, porque sentimos que es una conmemoración de 48 años de los cuales 10 estuvo en una etapa muy oscura de este país y hoy 14 años de gobierno, apostando a seguir creciendo, a seguir transmitiendo aquellas cosas que hemos logrado, por ejemplo, en nombre alguna, Plan Ceibal, la cuota mutual para los chicos, por ejemplo, digamos, un tema de educación creciente, un tema de las jubilaciones, por ejemplo, que en 14, 15 años han estado por encima de la inflación. Un país que económicamente ha crecido constantemente en todos estos años y bueno, con algunas debilidades que también debemos tenerlas en cuenta, llámese seguridad, por ejemplo, o de alguna manera lo que estamos pasando en el de trabajo. Si bien en estos 14 años hemos crecido por encima de 300.000 puestos de trabajo, no es menos cierto que en este momento estamos con una baja en torno a los 50.000 y eso nos preocupa y nos ocupa. Hugo, así que además de la celebración del día de hoy, ¿hoy comienza la campaña política oficialmente para ustedes en Maldonado? Bueno, oficialmente no lo hemos decidido, pero sin duda que es un eslabón para ello. Lanzamos hacia la interna primero, hasta lo que se hará en junio y después a octubre donde vamos por el cuarto gobierno. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá y esperamos a la población hoy a partir de la hora 18 en este local. Bueno, Marcia, arrancamos el móvil ya con información, nos vamos a ir a otro punto de nuestro departamento. Tenemos varias cosas para informar y así que arrancamos así. Y te digo que la avenida estaba bastante transitada. Impecable, Marcela, muchas gracias. El saludo a Hugo Núñez. El saludo por los 48 años que cumple hoy el Frente Amplio de aquel 5 de febrero de 1971, donde grandes figuras, algunas de las cuales nombraba nuestro entrevistado, Hugo Núñez, bueno, por supuesto que ya no están. El caso de Cardoso, líder del Partido Socialista. El caso de Michelini, el Toba Gutiérrez Ruiz. Es, bueno, el propio Sereñi, Crotogini, Terra, Álvaro Bayo. Bueno, figuras emblemáticas de la izquierda uruguaya que forjaron aquel Frente Amplio en 1971 que luego al par de años caería en el oscurantismo de la despreciable dictadura uruguaya y que, bueno, obligó a tantas figuras de la izquierda a exiliarse, tantas que cayeron presas por pensar distinto y que padecieron una dictadura. Y hoy, luego de recuperar la democracia, el Frente Amplio logra acceder al gobierno en el año 2005 a nivel nacional. Ya había obtenido la Intendencia de Montevideo en el año 1990. Y, bueno, va por un tercer gobierno en ejercicio buscando un cuarto gobierno del Frente Amplio que, bueno, a nivel nacional se estará dirimiendo el último domingo de octubre de este año. Así que el saludo para todos los Frente Amplistas en este nuevo aniversario. Un televidente nos escribe, Uruguay no más, la rotonda de Camino Chiringuito en Cerro Pelado duró un año hacerla. Bueno, el tema de las obras, ¿no? Una lentitud, una parsimonia, porque, bueno, tenemos el tema del clima, tenemos el tema de los paros, tenemos el tema de las licencias, etcétera, 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 que hace que seamos incapaces de hacer una obra de importancia donde tenés que cortar el tránsito y que la gente se ande desviando. Yo recuerdo cuando hicieron la Perimetral también. Una tranza, los desvíos que hubo y las demoras también, el clima, eso es algo que juega muy en contra, porque los días lluviosos no se puede trabajar, los días con mucha humedad tampoco, porque los materiales que no cuajan, que no agarran, que no maduran, que no se asientan, etcétera, etcétera. Hay términos técnicos que hemos escuchado en todas estas cuestiones y que te hacen perder tiempo, te dilatan la obra en el tiempo, eso es verdad. Pero, en definitiva, da la sensación de que somos un poco lentos, ¿no? No puede ser que Avenida Brasil esté 4 meses cortada para hacer un arreglo de 8 o 10 cuadras. Vamos a repasar ahora títulos de El Portal 180.com. Gobierno no prevé pérdidas en ningún escenario si se concreta la segunda planta de celulosa de UPM. Según el gobierno uruguayo, el Estado no perderá plata en ningún escenario razonable con su inversión para la concreción de la segunda planta de celulosa de UPM. La Organización Mundial de la Salud pretende quitar a la marihuana de la lista de drogas más peligrosas. Guaidó denuncia que Maduro intenta mover 1.200 millones de dólares hacia Uruguay. En otros titulares, Uruguay reduce decesos por cáncer. El gobierno anunció ayer, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, una importante caída de la mortalidad por cáncer en Uruguay entre el año 90 y el 2016, equivalente a 14.000 personas. Un logro importante, sin lugar a dudas, en materia sanitaria. Tenemos estándares de salud bastante buenos, aceptables, en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a las buenas prácticas, los buenos hábitos saludables. Ha habido un trabajo muy interesante en estos años desde el Gobierno Nacional y desde los gobiernos departamentales para mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Uruguay venció a Brasil y dio un paso gigante hacia el Mundial, lo que decíamos en Sub-20, el 3 a 2, es que apacase el número 10, está intratable. Había tenido un partido ahí medio apagado, que no pudo figurar, estuvo muy bien marcado, creo que fue frente a Ecuador, pero en definitiva logró desnivelar ayer frente a Brasil, fue clave. Le hicieron el penal, lo pateó y le perforó la red al arquero brasileño y después también jugadas, asistencias, un 10 realmente intratable, Nicolás Esquiapacase. Ministro Moro lanza plan contra el crimen y la corrupción en Brasil. Ministro Moro, que es el Ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, Sergio Moro fue el juez que atendió la causa del lavallato, que en definitiva terminó mandando a Lula a la cárcel. En otros titulares de 180, LATU debe definir registro de fabricantes de bolsas plásticas. Esta semana el Laboratorio Tecnológico del Uruguay deberá comunicar cómo y dónde se inscribirán las empresas fabricantes o importadoras de bolsas plásticas para ser autorizadas. Desactivan en Alemania la trituradora escondida en un cuadro de Bansky. Bansky, perdón, Bansky. Vacuna contra el cáncer del cuello de útero es segura e indispensable. Algunas bacterias podrían jugar un papel en la depresión, según un estudio. Las exportaciones cayeron 8,3% en enero, exportaciones de bienes, comparadas con enero del año pasado. Nacional gana el clásico y da una prueba de carácter, títulos de 180.com, prevención y detección temprana, la manera de enfrentar la segunda causa de muerte en Uruguay. El cáncer. Vamos a ver qué dice la prensa argentina. Exclusivo, fracasó el primer intento para rescatar el cuerpo entre los restos del avión de Emiliano Sala. El operativo comenzó esta madrugada. El intento se repitió por la mañana, pero todavía no se conocen los resultados. Decisión de Cornejo. Mendoza desdoblará las elecciones y votará para gobernador en septiembre. Apoyo al país ante el FMI. Trump eligió a un amigo de Argentina para dirigir el Banco Mundial. Abu Dhabi, Emiratos, la misa del Papa fue la mayor concentración pública de la historia. De Moras, iban en el techo del Tren Roca y se le electrocutaron. Imágenes sensibles. ¿Era Bolsonaro el plan de Moro? ¿Cómo piensan atacar el crimen y la corrupción en Brasil? Mientras que en Harvard dicen que hay una nave extraterrestre cerca de la que? ¿De la Tierra? A ver, ¿vienen los marcianos? Mirá, una nave extraterrestre cerca de la Tierra. Qué bárbaro, ¿eh? Se trata de Abraham Loeb, un científico que lleva más de 30 años dando clases en prestigiosos centros de estudio. Una nave espacial o parte de ella puede estar volando más allá de la órbita de Júpiter. Incluso lo ha calculado con un sistema de complejas ecuaciones, según explicó a The Washington Post. ¿Vienen los marcianos nomás? En astronomía se llama modestia cósmica. La idea es que es arrogante suponer que estamos solos en el universo o incluso que somos una especie especialmente especial, valga la redundancia. Cuando puso esta teoría en negro sobre blanco se viralizó y ahora hay hasta cinco productoras cinematográficas interesadas en llevar su vida al cine. Y sí, detectando locos en el mundo, cuando encuentras uno que te sale con esto, que ojo, capaz que tiene absoluto y profundo rigor científico y el hombre tiene fundamentos técnicos sólidos, contundentes, como para hacer esta aseveración o por lo menos mantener una línea de investigación. Yo qué sé, hay tantos misterios en torno al espacio, a la vida en otros planetas, a la consistencia, a la conformación. Bueno, del sistema solar en realidad conocemos muy poquitito, ¿no? Si vamos a hacer un análisis global, en realidad nosotros, digo nosotros los seres humanos, planeta Tierra, somos un granito de arena en medio del Cabo Polonio. El sistema solar, el universo en sí, tiene dimensiones absolutamente desconocidas y el hombre ha salido a dar la vueltita manzana, ¿no? De la Tierra, fue hasta ahí, volvió, hizo unos experimentos, cuelgas satélites para inspeccionar, tomar materiales y analizarlos, enviar fotografías, imágenes, etcétera, etcétera, una cantidad de estudios, pero ahí en la vueltita el perro, ¿no? Tomando la real dimensión del universo. Pero bueno, de estas noticias que han surgido a lo largo de la historia, seguirán surgiendo, sin lugar a dudas, cada vez con mayor penetración desde el punto de vista de cómo se desparraman estas noticias, ¿no? Cómo se irrigan a todo el mundo y, bueno, algunos pueden tomarla con escepticismo y otros con total seriedad. Vamos a repasar más noticias del diario Clarín. No, vámonos al diario La Nación. Más jubilados pagarán ganancias por un cambio en cómo se liquida el impuesto. Desde este año, si un jubilado cobra más de una prestación, se suman los montos para determinar el impuesto. Viajaban en el techo del tren Roca y recibieron una descarga de 25.000 voltios. Así quedaron, el diario Clarín que también hacía referencia al tema. Mendoza se diferencia de La Nación y elegirá gobernador el 29 de septiembre. Y el Papa Francisco y la foto de un beso que recorrió el mundo. Títulos de la prensa argentina en la mañana del 11. Y anteriormente la prensa uruguaya, claro está. Vamos a ver ahora cómo cotizan las principales monedas. En la plaza financiera local, el dólar en pizarras, 31 pesos con 76 en la compra, 33 pesos con 16 en la venta. El dólar Ibrow, 32 con 15 y 32 con 77. El euro, 35 con 44 y 39 con 02. El peso argentino, 0,59 y 1,19. El real, 8,25 y 9,55. Y la unidad indexada, 4 con 0,14. Son las 11 de la mañana con 6 minutos. Vamos a hacer la primera pausa de este programa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!